Los que por pereza no harán en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de smate de quinto grado, vamos a explicar lo que es el recuerda, que tiene que ver con la división entre números naturales agregando cero en el dividendo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que nosotros vamos a hacer mi asistente según lo que nosotros aprendimos en la temática es lo siguiente. Efectúa. Vamos a plantear lo que es la división. Colocamos primeramente lo que es el dividendo y luego el divisor. Ah, y nos vamos a dar cuenta de que uno entre tres no se puede. Entonces nosotros aprendimos de que se agrega lo que es aquí cero punto en el cociente. Y luego vamos a decir lo siguiente. Quince entre tres, ese va a ser igual a cinco. Cinco por tres es quince. Restamos, quince menos quince es cero. Bajamos la siguiente cifra que es seis. Luego decimos seis entre tres, ese va a ser igual a dos. Do por tres es seis. Restamos, seis menos seis es cero. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la repuesta a la hora de efectuar esta división les va a dar cero punto cincuenta y dos. Y para terminar de explicar ya lo que es. Este recuerda pues, en el numeral dos dice, encuentra el cociente hasta las unidades y el residuo de. Bueno, vamos a colocar primeramente lo que es el dividendo. Y luego el divisor. Luego decimos, nueve entre cuatro toca a dos. Do por cuatro es ocho. Luego restamos, nueve menos ocho es uno. Luego nosotros aprendimos, ¿verdad mi asistente? Si nos dice, encuentra el cociente hasta las unidades y el residuo. Bueno, nosotros aprendimos de que este punto decimal lo vamos a ubicar en la misma dirección y lo ubicamos acá. Y bajamos el cinco. Eso significa que nos estaría quedando con, veamos, cociente que sería el dos y el residuo que es uno punto cinco. Ahora, podemos hacer la comprobación, me dice este chico que tengo aquí a la parte. Claro, pues por supuesto mi asistente, es como que nosotros dijéramos, el cociente que es dos, vamos a multiplicarlo por el divisor que es cuatro. Luego le vamos a sumar el residuo que es uno punto cinco. Y ese va a ser igual a qué? Al dividendo que es nueve punto cinco. No hay que perder de vista que esta sería la comprobación. Ahora, veamos, dos por cuatro es ocho y ocho más uno punto cinco es nueve punto cinco. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao. Chao.